Cultura 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 Nuestro programa tiene el placer de presentar al artista de prestigio internacional y primera figura del ballet argentino, Estela Herman, quien prepara su viaje con sus alumnas a Francia, París, invitada por Madame Claudie Chackelen, directora de Corea Difusión, y el encuentro con su coreógrafo y creador, Josef Lassini, un stage de danzas del 1 al 30 de diciembre, donde presentará su ballet el adagio de los tiempos. Yo le pedí a Estela que sonría, pero es tan simpática y tan espontánea la sonrisa, que basta con un gesto para que sonría. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz con todos estos pasos que se van haciendo en el arte de la danza. Estoy muy contenta de tenerlos acá, de recibirlos en esta casa. ¿Es un poco tu segunda o tu primera casa esta? Es mi primera, es mi primera. Después el resto. Siempre cuando hay un artista que hace la cosa con vocación, yo siempre pienso que cuando uno miente y dice, su segunda casa no. Para el artista esta es la primera, ¿no? Sí. Es decir, toda mi vida está siempre. Estuvo y creo que nací para el arte, para la danza, desde... Creo desde la panza de mamá ya estaba bailando. Y así fue, así fue. Yo desde muy chiquita, a los cinco años, yo había visto una compañía que había venido acá a Buenos Aires y desde muy chiquita fui a verlos, estaba de pie todo el tiempo y yo les dije a mis padres, yo voy a ir a bailar, a estudiar donde esa gente estudió. Y esa gente era el cuerpo de baile del Bolshoi. Creo que ambas partes de zeker y pasas que malign elles se quedamos letras tasker. Nunca, tres, nunca, uno hacer de las tareas. Quien esté debatido. Simplemente. Caminot Secundicato. Colon Esa, puestas dicha. No, vamos a hacer especial. Solamente para luchar. Concentroz de participación. Cuántas cosas. Y así pasaron los años Y esa afirmación que tuve la realicé Esa convicción Sí, y creo en las afirmaciones de la vida Creo en las afirmaciones del propio ser Esa niñita se afirmó en su amor a la danza Y creo que en este caso el amor es el que mueve todo Ninguna duda, el amor a cualquier cosa Sí, el amor es la energía que mueve, que nos hace vivir Que nos hace decir, bueno, existo Cuando vos estás dando clase Que yo te he visto lo que estábamos produciendo recién A nivel televisivo, a nivel filmación Es la confirmación de lo que me decís No solamente después vamos a verte en artista En lo que vas a hacer sola Sino que al enseñar se da cuenta Como yo soy docente Lo que transmitís y lo que les pedís Hagan algo más de lo que hay que hacer ¿No? Poner otra cosa ¿Qué es para una plástica de la danza? Una estética así De dar más ¿Qué es dar más en la danza, en el ballet? Dar más es la entrega justamente De ese ser interno Que a veces en la danza se toma como algo externo Hacer el paso como el resultado final Técnicamente nada más Sí, y yo creo que la danza comienza en el alma Como todas las artes, como todas las estéticas Empieza en el alma Así es, yo creo que es una energía divina Que canalizamos a través del arte En este caso, como otros también la canalizan A través de su amor, de su pasión De su ayuda a la humanidad Por un montón de cosas, ¿no? Talentos naturales que le llamamos Pero vos dijiste la palabra justo Divinos Yo creo que ese es el término Todo el talento humano es divino Viene de arriba Yo les digo a los chicos alumnos míos Que hay dos tipos de cosas en el artista La intuición y el intelecto Y que para mí es más importante la intuición Porque está regalada Viene del cielo ¿Vos qué pensás? Así es, sí Yo también Yo pienso que Que es una energía Que canalizamos Que está Que está en nosotros Es solamente que hace Hace cuerpo en nosotros En esta tercera dimensión Digamos Exacto Existe Y todos la tenemos Lo que pasa que a veces Por el demasiado interés A las cosas materiales Perdemos Esa chispa Y no la desarrollamos Y desarrollamos todo lo externo Exacto Y ahí nos perdemos Y perdimos Nos perdemos y perdimos Estela Con tu sonrisa de fondo Yo te voy a hacer una confesión Ya te la conté una vez que vine La primera vez que te conocí Yo te vi en una foto En una fotografía Estando al lado de un bandoneón De un amigo nuestro Común De Penón De Arturo Penón Y dije Esta es la bailarina Que yo tengo que hacer En la próxima nota Me enamoré De esa imagen Y cuando te vi personalmente Te veo mucho más Joven Que esa imagen No te pregunto la edad Pero esa ¿Te acordás de esa foto? Sí Sí, sí Es cierto Es cierto Y creo que Justamente Es por Un equilibrio Que Un ¿Cómo decirte? Desde mi estadía En la Argentina Desde mi vuelta en Argentina He cambiado muchísimo ¿Sí? Es cierto Es cierto Y creo que Lo maravilloso en un ser Es poder rescatar Ese niño que todos tenemos Es lo más importante Sí Y yo creo que Si lo percibimos Y lo percibimos cada vez más El físico sigue Es una consecuencia El frasco Claro Creo que Yo también cada vez Me siento más joven Y más niña Qué lindo Y con ganas de hacer muchas cosas Y con ganas de Bueno, nosotros ahora vamos a Europa Decía Bueno, ¿por qué no? Empezamos la carrera de nuevo Y Qué maravilla, ¿no? Sobre todo con enorme amor a la vida Y con enorme amor a prodigar A estas niñitas que Que tienen Y que han tenido Como yo tuve Ese amor Y que las moviliza En este caso El amor a la danza Y yo lo que Trabajo muchísimo Para que esas niñitas No las defraude La vida al menos Y no las defraude A quien ellas se entregan La pasión a la danza Y que no pierdan nunca La pasión No las defraude La pasión a la danza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando ustedes me dicen no... Ah, puede ser sin título profesora, puede ser directamente Débora y yo. Sí, pero me gusta darle un poco de seriedad a la nota porque puede venir una espontaneidad del mate, ¿no es cierto? Cuando yo digo aparentemente una posición de yoga y me dicen con la cabecita no, ¿por qué? No, pero después me quedé pensando que sí. En nuestra área y el área que me dedico es la expresión corporal, concebida como danza, como la danza de cada uno. Y después me recordé que una vez Bellarte, el coreógrafo, se fue a Oriente a aprender con un yogui. Entonces cuando llegó a la casa del yogui le dijo, maestro, yo quiero aprender yoga. Y el maestro lo miró y le dice, pero señor Bellarte, ¿no sabe lo que usted hace? No, yoga. Porque la definición de danza y de yoga tienen puntos en común cuando se trata de integración, de unión, de estar totalmente presente en lo que uno hace. ¿Entregarse? Entregarse, comprender, conocerse, llegar a ser un ser íntegro, o sea, no mente por un lado, cuerpo por el otro, afecto por el otro, sino reconocerse como unión, como unidad. Los caminos me parece que deben ser muchísimos. ¿Eso puede ser una síntesis de lo que es la expresión corporal, todo lo que dijiste? No, es porque es difícil hacer una síntesis. Expresión corporal, originariamente, es el nombre que le dio su creadora, que es Patricia Stocoy, que es mi mamá, que es la fuente de mi trabajo, que es mi maestra también. Se ilumina los ojos. Sí, la quiero muchísimo y además, bueno, es quien me ha dado... El motivo. El motivo de hacer esta tarea, que para mí es una de las más hermosas de la vida, de mi vida, ¿no? Ella le dio este nombre, expresión corporal, a la danza de cada uno. Ella volvió de Inglaterra, donde se formó, y ella quería desarrollar la danza aquí. Pero cuando uno decía danza, en esa época, hace más de 40 años, uno pensaba danza clásica, moderna, española, folclórica. ¿Separaba? O la enmarcaba dentro de determinados estilos. Estancos, compartimentos estancos. No, yo no le digo estancos, sino estilos que tienen su origen histórico y social y cultural. Diversificaba la cosa. Era lo conocido, era lo que existía. Tradicional. Y que a mí me parece valiosísimo y que también forma parte de las fuentes de la expresión corporal. Hay un concepto que tal vez define la expresión corporal, que es la danza de cada uno. Hay un concepto que tal vez sea más moderno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin necesariamente tener que hacerlo para un público. No profesionalizarlo. Claro. Entonces, en la danza casi siempre se piensa que uno aprende a bailar para llegar a bailar para el público. Y nosotros decimos, no, la danza es un lenguaje más patrimonio del ser humano. ¿Una necesidad? Para algunos pueblos y para algunas personas sí. Sí, pero es una necesidad que no sé si sigue tan en pie, porque nuestra sociedad no la fomenta tanto. Bueno, perdóname que te corte, pero quiero darle un poquito a la palabra a... A Rosana, ¿sabés para qué? Porque estamos sentados en una forma de abrazarnos, de estar compartiendo, y que sea un poco de ping-pong esto me gustaría. Rosana, ¿qué es para vos Débora? Bueno, para mí Débora es mucho. En este momento es mi maestra, cuando hasta hace poco era la mamá mi maestra, ¿no? Sigue siéndolo, pero de ella aprendí muchas cosas y aprendo día a día.